¿Puedo desnivel? Sí, claro. De hecho, bueno, ya, ¿usted está listo? Sí, adelante. Vamos a estar abriendo ahorita el paso a desnivel ahí en la casalidad a la ciudad de Aldama. Debe estar abierto ya a la circulación. Si no está abierto en estos momentos, en los próximos minutos, ya estábamos haciendo los últimos trabajos y pruebas, el día de mañana vamos a hacer un recorrido de supervisión, ¿verdad? Para dar cumplimiento a la ley electoral y bueno, no hacer algún evento masivo. Vamos solamente a supervisar que todo esté de manera correcta, terminada, con los materiales de la calidad que se requieren. Vamos a pedir que nos acompañe el constructor de la obra y el director de obras públicas. También nos coordinamos con los comités de vecinos de la zona para que nos acompañen precisamente para ver sus impresiones de la misma y estaríamos el día de mañana haciendo esta visita de supervisión. Y bueno, el día de hoy estuvimos visitando las...